¿Qué es la educación que no tiene valores? Creo que una educación que no tiene valores se podría llamar una instrucción, pero creo que no toca la profundidad y la grandeza del ser humano. Creo que la educación, casi por definición, tiene que ser una educación integral. Y cuando se habla de integral no quiere decir que sepa de muchas asignaturas o de muchos temas, sino que tiene que ser una formación básicamente del ser humano que tenemos delante. El crecimiento tiene que ser en humanidad y eso nosotros usamos, para todo eso usamos la palabra valores.